Bueno, muy feliz día de la primavera para todos, una primavera diferente, pero una primavera en fin, que tenemos que celebrar estos días maravillosos. Comienza la mejor estación del año. Y pedirle a la gente que siga escribiéndonos con el nombre del Tucán para Visit Iguazú. Hemos recibido muchos nombres realmente muy lindos y uno se siente orgulloso cuando la gente colabora, cuando la gente participa en estas instancias, que son, hacen parte de nuestro trabajo día a día y que vamos a continuar porque sabemos que cuando todo esto pase nos va a ayudar a promocionar nuestro destino. Así que entren a la página visitigazú.travel, envíenos un email o pase por acá a dejarnos el nombre de la mascota y la leyenda de por qué quiere ese nombre. Realmente una acción muy linda, muy divertida y que la gente está acompañando. Y bueno, ¿ya se pensó en alguna modalidad después de la elección? ¿Se analiza esto o lo están evaluando? Bueno, tenemos muchas sorpresas para el día de la elección. Bueno, hoy ya vamos a mostrar un videíto donde están participando también niños, jóvenes, gente grande, que nos llama inclusive para preguntar si llegó el nombre. Y van a venir con esto muchas sorpresas y muchas ideas para promocionar principalmente. Nosotros tenemos que ir pensando en la ciudad de Iguazú como un destino abierto de naturaleza, un destino donde lo vamos a mostrar con nuestro tucán, el nombre que le va a elegir la gente, lo vamos a mostrar prácticamente en vivo a todo el mundo durante todo el tiempo. Y bueno, con esto de la pandemia hay países que tuvieron rebrotes, ya habían abierto sus puertas, tuvieron rebrotes, lo cerraron, pero ya es la parte final, se habla de la fase final. Nosotros estamos ahí por ahí todavía en el pico, pero esto va a pasar. Bueno, hay que tener en cuenta esto, ¿no? De que cuando se abra nuevamente el destino, bueno, Iguazú es el destino elegido en el mundo. Sí, es el elegido, eso lo estamos viendo en todas las noticias, las noticias turísticas es el destino más elegido por la naturaleza, por los servicios, por la variedad, por la calidad, por las cataratas, por el resto del atractivo, por la gente, realmente... Y lo mismo vemos en las redes sociales, como la gente quiere volver a Iguazú. Y es así, y en las mismas encuestas, los resultados son, vine 10 veces, vengo todos los años, voy a volver, así funciona. Así que, felices por todo eso, y eso nos motiva a seguir creando, a seguir trabajando, que este es el momento de aprovechar como oportunidad y seguir diciendo, acá estamos como destino turístico, esto va a pasar. Y pensar que esto no pasa en Iguazú, esto pasa en todo el mundo, o sea, todos estamos viviendo la misma situación de la pandemia. Nos ha afectado del mismo modo a todos, y acá es importante entender lo siguiente, que es simplemente el cuidado, seguir con el barbijo, con el distanciamiento social, quedarnos en casa cuando no necesitamos salir, cumplir con los protocolos, que los protocolos están justamente para cuidarnos, para guiarnos, hasta que llegue la vacuna, la situación va a ser la misma, y tenemos que seguir guiándonos por esto, para llegar todos juntos en ese día después, y volver a trabajar normalmente como esperamos. Y bueno, por otro lado, se redujo un poquito la entrada al parque, pero vinieron personas de la provincia, ¿no? Sí, sí, este fin de semana se redujo un poco, nosotros sabíamos que podía llegar a ser así, y bueno, por las noticias de la semana pasada, que mucha gente pensó que iba a estar cerrado el destino, por eso hicimos una fuerza en la promoción para decirnos, venga a Iguazú, pero también el Black Friday en Posadas hizo que mucha gente de la provincia vaya hacia allá, y hubo un movimiento intenso, lo podemos ver hoy en los diarios, las ofertas que había en alojamientos, y también en las ventas en general, hizo que la gente reoriente por ahí su destino, y se fueron a visitar Posadas. Bueno, y finalmente la FIP se suspendió, como era obvio, no sirve para este año, queda para octubre del 2021, y pensándonos ya que vamos a llevar nuevamente, Leo, nuestro Tucán, que usted tiene en el stand de Iguazú, ya con nombre. Sí, bueno, qué lindo, eso genera alegría, ¿no? Acá en el pecho uno lo siente, y ya vamos a prepararnos para el 2021, por supuesto, vamos a ir con el Tucán, vamos a ir ya seguramente con el disfraz, vamos a seguir con otro tipo de campañas, vamos a llevar otro tipo de merchandising con nuestro Tucancito, con su nombre, así que va a ser también protagonista, y van a ser protagonistas todos aquellos que envían el nombre y las leyendas, porque realmente vamos a mencionarlos a todos. ¡Gracias!